Aquí estamos, en el camarín de una estrella, que dejó todo por venir a acompañar a Lucho Jara. Para que vean, rinconos de Movistar Arena, ustedes no saben, Pibul. Permiso, ¿qué tal? Buenas noches. Deja saludar a mi amigo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, preciosa, un gusto volver a ver. Ya me contó toda su historia, hace 21 años están juntos, pero trabajando, me dijo. Sí, por supuesto. ¿Para qué país es? ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Para Argentina? ¡Ay, cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer. Me dejo de filmar, así hacemos la nota. Listo, vamos. ¿Dónde la ven? Mi canal de YouTube, Pamela Díaz, una niña muy popular. No, 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 solo véala y si pongamos un me gusta, porque igual sirve porque eso después tengo dinero y si puedo mantener a mis hijos. Por favor. Por favor, que es lo más importante. Dani Santana, aquí estamos todos. ¿Cómo estás, Gaya? Muy bien, siéntate, ¿querés sentarte o no? No, lo que tú quieras, si tú quieras. Siéntate, se me cuenta que es tu casa. Ok, muchas gracias. Oye, me dijeron que... Sí, amiga, trata de no pegarme, por favor. No, yo digo, ¿cómo es sin editar? Digo yo todo para que antes... Oye, Gaya, ¿te viniste ayer? Me vine ayer, sí. ¿Y me voy a... ¿Estás todo botado? ¿Para esta madrugada? ¿Qué estás haciendo The Voice? Me dijeron. Sí, arranco mañana a grabar. Todavía no pasamos. Ya hicimos todo lo que es las promos y todo eso, pero bueno, mañana arrancan las audiciones a ciegas. ¿Y eso está arreglado o no? No, para nada. Yo trabajo a veces en televisión. Sí. Y entonces yo encuentro que la televisión está un poco arreglada las cosas. Hay muchas cosas en televisión que sí que no se entienden que están arregladas, pero The Voice no, es un formato que viene de afuera. Hay un curador que es el que es... ¿Curador? ¿Toma? No. Acá le dicen curador al que toma. Sí, el que es bueno para tomar. Ah, no, es la persona que digamos que se encarga de revisar de que las cosas se hagan como tiene que ser. Hay un curador que cura la gente. Bueno, la curadora sería yo en el programa. Hay varios curadores en el programa, pero no lo... Eso no se ve, por ejemplo, la tele. Oye, ¿y hace cuánto que no venía de Chile? Vine la última vez para la Teletón última, que fue en diciembre. Diciembre. Ahí. ¿Hace cuánto se conocen con Lucho? Con Lucho. 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 ¿Cómo le decimos que sea más bonito? Lucho. Lucho, pero Lucho porque la gente le dice Lucho, ¿no? No, le dice Luis. ¿Luis? Yo digo Lucho. No sé. ¿Lucho, Luis? Sí. Lucho, bueno. Digamos Lucho ya, para que se llamamos... Lucho. Listo, yo le digo Lucho. Lucho no, que eso ya hace años que lo conozco, pero años. La primera vez creo que nos encontramos en un festival y ni siquiera recuerdo cuál fue el festival. ¿Me acuerdo? ¿Estabas curada? Capaz que sí. No, es mentira. No, imagínate, yo empecé a venir a Chile con 17 años. ¡Eh, chica! Si ya estaba curada a esa edad, estaba... Ahí estamos mal. No estaría acá. Claro, estaría a un otro lado. Claro. No, y nos conocimos, sí, lo fui a saludar a su camarín porque, bueno, lo conocía de que la gente me hablaba. Hay una cosa que tiene acá de Chile que está buenísima, que vos llegás, te van a buscar el aeropuerto, no importa qué compañía, y la gente de acá, los laburantes de la compañía de acá, hablan mucho de los artistas locales. ¿En serio? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo te dicen, ah, estaría bueno que conozcas a tal, a tal, están todo el tiempo vendiendo a los artistas locales, y está buenísimo eso. Y ahí conocí a un montón de gente, a Lucho ya lo conocía, pero no en persona, lo conocía de escucharlo. Y cuando lo escuchaste cantar, ¿te gustó? Sí, me encanta. No, mira, bueno, no. La verdad es que no. No es mi música, pero bueno. O sea, es que aprovecho que no lo editan, porque si no me sacan de contexto y sacan el no. No, en realidad, sí, me encantan esas voces. O sea, primero que me encanta el repertorio así, a mí la balada, el bolero, sobre todo lo que está haciendo en la actualidad, es como que me vuelve loca. Yo soy una romántica empernida. Pero cuando escucho su voz, que es como un terciopelo, ¿no? Como apelmazada, me encanta. Es como que va justo para eso. De hecho, ahora cuando cantaron, estaba en el piano, él como que no se quería meter y se metió un rato. No, y bueno, a mí mejor que se meta, porque me pusieron Soledad de nombre, me deja sola en el escenario, está todo mal. ¿Pero te llamas Soledad? Sí, de verdad. ¿No te gusta tu nombre? No tengo segundo nombre. No, no me gusta tanto mi nombre. Sí, porque es como Soledad, como... ¿Y por qué tu mami te puso eso? No sé, es que me creo, voy a decir algo que no sé si... Si están así. Había... Yo vivo en un pueblo de 7.000 habitantes y hay tres escuelas primarias, nada más. Yo fui a una escuela estatal, mis hijas también. Bueno, una de las escuelas tiene una parte que es como medio privada y nosotros decimos la escuela de las monjas, porque es la escuela de las... ¿Fuiste a una escuela de monjas? No, yo no. Amiga, yo pensé que sí. No, no, yo no. Pero una de las monjitas que estaban ahí con la escuela, que era como la directora, no sé, que colaboraban, se llamaba Soledad y parece que era una monja súper divertida, así como carismática, no sé qué. Y mi mamá como que no es de mi pueblo, mi mamá es de un pueblo vecino, se fue a vivir a mi pueblo porque se casó con mi viejo. Y entonces, no sé, le pareció... ¿Soledad por la monja? Sí, pero no tengo nada que ver con la monja yo. En lo divertido sí, pero... En la monja... Oye, yo tengo, en este sin editario hago preguntas que son como medias especiales. Bueno, pero solo depende cómo tú las contestes, ¿ya? Totalmente, aparte te digo, no tengo problema en responder nada porque la respuesta es mía, la pregunta es tuya. Muy bien. ¿Corres rápido? Sí, mucho. Me estás leciando. No, me sé. ¿Qué es correr rápido? ¿Qué corre? ¿Capino? ¿Cuánto es? No, bueno, ahora hace... Cuando cumplí 40 dejé de correr, pero siempre corría 32 kilómetros por semana. No, mentira. ¿Cómo vaya a correr? Yo corro 10 y quedo, pero para la caga, con las rodillas para adentro. Cada vez que salí a correr, corría 8, ¿no? Y llegué a correr... Mi mejor marca es 4 minutos y medio... De hecho, hice una maratón para la gente de mi edad en la zona y tengo la medalla. No, ¿en serio? Te lo juro. ¿Y eso la gente lo sabía? No, no sabe mucho la gente de eso. ¿Viste algo nuevo, por favor? Ponlo como titular, como cosa importante que estoy haciendo una entrevista, como, ¿cachai? Hoy yo no uso lentes. Pero te quedan muy bonitos. No, lo uso ahora como para darme un nivel así como que fuera cool, ¿cachai? Yo pensé que me veía oculta un momento y después me dijeron que me iba a porno. Entonces, no sé qué hacer. No sé qué hacer, monjita soledad. No sé qué es lo que querés generar vos, depende de eso. No, seriedad, seriedad. ¿Seriedad? Sí, una entrevista seriedad. Dice así. Esto es súper rápido. Sí. ¿Ya? ¿Música o cine? Música. ¿Por qué? Porque me gusta bailar música. ¿Qué es lo mejor que sabe hacer? Tranquila. Tranquila. No, lo mejor que sé hacer, hablar. ¿En serio? Sí. Porque la gente siempre empieza a pensar cochinayo. Que las pienses, problema de la gente. Yo no me puedo meter en la cabeza de la gente y decir, mirá, no pienses así. ¿Agua o aire? Uf, depende. Si me estoy ahogando, quiero aire. Pero el agua está muy buena también. ¿Hamburguesa o legumbre? Legumbres. ¿No te gusta la hamburguesa? Me gusta, pero me gusta más la legumbre. Pero esto es cosa de vieja, ya viste, cuando uno va creciendo, va teniendo otras elecciones. ¿Campo o playa? Uf, que me gustan las dos cosas, pero campo. ¿Amor o terror? Película, perdón. De amor. Si era de terror, era una etapa de mi vida, más chica, qué sé yo. No me gusta el terror. ¿Última película que viste de amor? Última película que vi de amor. ¿O película de Netflix? ¿O serie? La última película que vi, Madres Paralelas, algo así se llama, de Almodóvar. Madres Paralelas. ¿Paralelas? ¿Sí? Esa es la última que vi, sí, me gustó mucho. ¿Alguna vez ha actuado? Sí, hice dos películas, hice después un cameo, así en tiras. ¿Te gusta actuar? Me encanta, pero soy una actriz frustrada. Me sale mejor cantar. Sé que a mí me han llamado para hacer películas. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque digo, te odio y te amo de la misma forma, no tengo expresión. Pero ¿sabes cuántos actores hacen eso y les va muy bien? ¿Por qué me estoy perdiendo? ¿Por qué, Chucha Sole? No te conocí antes. Porque te juro, yo, encima hay que no sé leer bien. Y encima ganan dinero, viste, si no, yo me estoy perdiendo. Ustedes aquí no me están sacando un buen partido. Voy a juntarme más con la Sole. ¿Estamos? Por favor. Se me bloqueó la cuestión. ¿Y qué fecha? ¿Cómo se desbloquea? No sé, Danilo. Ah, ¿es tuyo? Es del Puyo y vosotros. Voy. ¿Sola o acompañada? Ay, depende. Hay días que quiero estar sola. Hay días que quiero estar acompañada. Me gusta más estar acompañada. O sea, en mi casa siempre hay gente, 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 gente. Entonces hay momentos que necesito. Hoy es el Día de la Madre acá en Chile. Sí. ¿Allá? No, es en octubre. ¿Por qué en octubre? Ustedes están distintos. Tenemos dos días de la madre, además. Tenemos el Día de la Madre como cristiana, que es el 11 de octubre, creo, por ahí. Ya. Y después, una semana después, 16, por ahí, es el Día de la Madre, el comercial, ¿no? Ideal un Día de la Madre. ¿Cuál sería? Para mí, todos los días. Pero yo, para mí, mi Día de la Madre nace el día que me enteré que quedé embarazada. No, te decía yo, me parece que no me entendiste. Por ejemplo, tu Día Ideal de la Madre, estando con los niños, lavando la loza, comida, ¿qué hacemos? Yo no quiero estar con los niños. No, yo sí quiero estar con mis hijas, pero... ¿Tanto las amas? Sí, son divertidas mis hijas. Yo estoy haciendo mala entrevista, parece. No, es que son divertidas. ¿Qué hay en tu hija? Una tiene 11 y la otra tiene 9, y son como pichones de mí, o sea, nos parecemos mucho, ¿viste? ¿No te cansan a veces? No, porque soy una mamá que también vuela mucho, o sea, yo estoy con ella, pero soy artista, entonces es como que todo lo que se genera alrededor, no sé, de repente, la pandemia, que estuvimos mucho tiempo en familia... Demasiado, yo diría, demasiado. Sí, pero con ella la pasé bien, a lo mejor mi marido, me dice, no, mentira, a lo mejor ni marido, sobre él. No, mentira. No, tenemos, vivimos en el campo, entonces como que tenemos como nuestros espacios, no es que estamos todo el tiempo amontonados, ¿viste? Está bueno, qué sé yo, uno, no sé, teníamos un lago que se secó y quedó puro barro. ¿Tienes un lago? ¿Tanto dinero tienes? Sí, ando bien, ¿eh? ¡Ah! ¡Ando! ¡Ay, sí! ¡Uy, uy, por... Aló, ¿só? ¿Sí lo prendí? Ahí está, ahí lo prendí. Sí está prendido. Ahí lo prendí. Aló, aló. Justo se apagó el micrófono. Lo que cuando te dije... Estaba contando. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, la mejor parte. Se jodieron ustedes, ya está, no saben qué dijimos. Listo. ¡Ay, ¿sabís cómo canto? Ya a ver. Como la Mercedes Sosa. Ya a ver. ¿Por qué? A ver. ¿Cómo por qué? No, digo, porque... No sé, como Mercedes Sosa es como... Mira, tú, mira, cierra el ojo, cierra el ojo y escúchame. A ver. Porque llegó igual a tu tono. Gracias a la vida. No está tan... Pero si le pongo... No, es que me salió mal. Iba mal. Para mi tono. Gracias a la vida. No era tan nasal la voz, ni era como... Gracias a la vida. Gracias a la vida. No pudo llegar ahí. Abrí la boca atrás. Abrí el espacio atrás. ¿Cómo abrí la boca atrás? Bueno, yo te... Escucha. Estoy buena. A mí me costó muchos años entenderlo, pero... Todo lo que generes con el sonido se genera dentro de la voz que después sale. Y no hace falta después, viste, estar todo... Hacer tantas cosas con la boca como... Viste, que hay gente que gestiona mucho. Hay mucho, mucho cantante que hace como... Sí, no hace faltas. Pero bueno, si querés hacerlo porque no sé, porque te parece que queda lindo, bueno, está bien, pero no hace falta. Ok. ¿Me puedes seguir con las preguntas, por favor? Sigo. Me quedan pocas migas para que se vaya, ¿ya? No, no estoy bien. Hasta las 2 de la mañana que sale el vuelo. ¿Sale hoy día el vuelo? Sí, claro. Sin dormir llego a la voz. Mentira. Sí, pero me la aguanto, me la aguanto. Todavía me la aguanto. Es joven. Sí, después te vas a ir tranquila a tu campo, a tu lago, a tu... Tranquila. Sí, todo. Rock o pop. Ay, que los dos me gustan. Y no se puede hacer la mezcla de los dos. ¿Me puedo elegir? Por ejemplo, hoy día, ¿qué escucharías? ¿Rock o pop en el avión? Es que si escucho, por ejemplo, Soda Stereo, me parece que es la mezcla de ambas cosas. Ah, sí, porque tiene algunos lentos. ¿No? Sí, tenía razón. Es eso. Pero capaz que, como el pop tiene más baladas, pop. Invierno, verano. O para mí, se disfruta uno porque existe el otro, es así. Pero el verano me gusta más. Menos ropa, solcito, el agua. A mí igual me gusta más el verano. Tenemos cosas en común, ¿viste? ¿Viste? ¿Qué te dije? Ah, ¿te gusta que te llamen o contestas solamente el WhatsApp? Como me tengo que cuidar mucho la voz y lo ideal sería que no hable, y soy muy de hablar, lo ideal sería que no me llame. ¿Cómo no hable? Es que calle la boca, porque eso cansa mucho las cuerdas vocales. ¿Y cómo no hablar? No hablo. Trato de hablar, a ver, es mentira. Pasa la sola. Bueno, debería ser así, pero mi personalidad no es compatible con eso. Entonces, lo que hago es que, bueno, cuando me llaman, no atiendo. No atiendo. Mensaje, mensaje, qué sé yo, pero contesto. O sea, te contesto enseguida, no es que te... Ah, ok. Sí, sí. Pero prefiero que me mandes mensajito. ¿Conoces a Mire Hernández? Sí. ¿Te gusta? Sí. Qué bueno. No, que pregunte nomás. Emma, la saludé en la última teletón. Está. ¿Brini Speer o la Madonna? Madonna. ¿Es una pregunta estúpida la que hago? Para mí esa sí. Para mí yo creo que sí. ¿Sabes qué? Podríamos editar esa parte para que no quiera estar en la onda. Porque al final estoy que ando como la lisa. Yo no voy a llegar a otro país así, ¿cachai o no? ¿Cena íntima o te gusta una discoteca? No, cena íntima. ¿Hace cuánto que no hay una discoteca? No, no hay un poquito ruido. No, o sea, la verdad que sé, hay muchos años que no vi una discoteca. Pero me gusta hablar. Entonces, viste que en la escena podés hablar. Sí. En la otra no. En la otra no. Es como que... Que no hablo con nadie, no le entendés. No soy peticita, es como que llegar a un lugar, no sé, a la barra, pedir un trago. Es complicadísimo. No, no, no. ¿Has usado juguetes sexuales? No. Que yo recuerde. No. Que ella recuerde. ¿Qué te falta? En la vida, en general, así. Y más plata. ¡Ay! ¡Mi mejor amiga! El otro día me pasó algo súper bien. Tío, viene el señor del restaurante. Sí. Y me dice, hola, señorita Pamela. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué quiere? Y le digo, una casa en la playa. Y me dice, ¿quiere un avión? ¿Quiero plata? ¿Quiero esto? Y me dice, no, ¿qué quiere comer? No, también quiero... También. Bueno, eso era un aporte. ¿Lo podés poner como con risas? No, a mí me pasa lo mismo. Yo cuando me preguntan, ¿necesito algo? Sí. Dinero, sí. ¿Me prestas? Digo, sí. Si tuvieras mucho dinero, ¿seguirías cantando? No, sí, sí, seguiría cantando. Pero no tan seguido, porque obviamente... ¿Me cantas por plata? Muchas veces tengo que hacerlo porque es una empresa que tengo alrededor. O sea, hay un montón de gente que vive de lo que yo hago, no solamente. Yo si quisiera, me podría tomar un año sabático, por ejemplo. ¿Sabático se dice? Sí. ¿Sabático se dice? Sí, sabático. Bueno, pero, por ejemplo, mucha gente que vive de mí, no. No, no. Entonces, igual te digo la verdad, me pasa una cosa con eso, que disfruto mucho, mucho del escenario, mucho, me subo al escenario de mi olvido, del mundo, es como el único lugar donde realmente lo disfruto. ¿El lugar donde no piensas? No pienso, exactamente, no pienso en nada, pero me está costando cada vez más todo la previa, porque hay que prepararse para cantar. La gente cree que es su vida. ¿Pero cómo te va a preparar si cantas todos los días? No, y bueno, todos los días tengo, no sé, los días que tengo yo, tengo una hora y media de clase de stretching, stretching mezclado con yo. ¿Qué stretching? Estiramiento. Es como una yoga, pero estirar el cuerpo. ¡Oh, qué atroz! Sí, hay que estirar. O sea, ¿querés cantar? Es importante tener todo relajado el cuerpo, estirar las cuerdas, todo. Ah, pero mucho esfuerzo, ser cantante yo no estoy pa' eso. No, después tener la clase de canto, después tener el encuentro con la fonodióloga. ¿Cómo vas a tener clase de canto si ya cantas? Y bueno, pero tenés que calentarla. Son músculos las cuerdas vocales. Yo cuestionando a la cantante. Es como el futbolista, es como el futbolista, ¿entendés? Tiene que entrar en calor antes de cantar. ¿Siempre pensaste que ibas a ser cantante? No, en realidad... ¿Qué ibas a ser antes? Monja. Ah, te me dijiste de la edad. No, en realidad de chica siempre jugaba que iba a ser actriz, sí, actriz, cantante, o sea, siempre tenía que ver con el ambiente artístico, ¿no? Bueno, alguna vez dije odontóloga. No, mucho estudio. No, es que me dabas con la saliva, así que imagínate, si digo odontóloga... Me dabas con la transpiración. Bueno, a mí me dabas con un montón de cosas, pero bueno. ¿Eres asquienta? Sí, soy asquienta, pero igual me tuve que hacer a los tumbos, ya no. Pero cuando tú no tomas de un vaso de otra persona... Yo no tomaba del mismo vaso que mi hermana, por ejemplo. Ah, yo tampoco. Pero en Argentina, ¿qué es lo que la gente toma? Por ejemplo, yo no como de loli, de loli coya, para que suene, por favor. ¿Qué? ¿Un loli, cachai, esos chupetines? Ah, sí, sí. Yo no podría... Hay amigas que se pasan los loli. Ah, no, yo nunca hice eso, ¿viste? El chicle, esas cosas nunca. Pero, ¿en Argentina qué es lo que tomamos? Fernet. No, además. Además de mucho Fernet. Mate, mate. ¿Con la pajita? Claro, con la bombilla. Bombilla. Bombilla, sí. Porque pajita, no sé, es otra cosa. Amiga, bueno, si usted quiere decirle eso... No, no, pero bombilla. También se dice pajita, pajita. No, bombilla. Nosotros somos una persona elevada de mente. Bueno, la cuestión es que... Mica, me tomo una paja de otro. No, yo la pajita es como la de... Bombilla. Bombilla. Es sorbete. Sí, bombilla, bombilla. Bueno, pero nosotros como que dividimos, ¿entendés? Una cosa es la pajita y eso es plástico. La bombilla no, hay bombillas que salen carísimas, que están buenísimas. Sí, que son como de acero. Algunas sí, otras no. Bueno, la cuestión es que yo soy... Me inicié en los festivales folclóricos, ¿no? Cantando folclore con la gente. Soy popular. Y no tomaba mate. Y me invitan al festival de la yerba mate. Entonces me hacen la nota y me dicen, ¿vos tomás mate? No, no tomo mate. ¿Por qué? Porque no me gusta el mate. Y mi marido, mi novio en aquel momento me dice, ¿cómo decís eso que no tomaba mate? Bueno, la cuestión es que empecé a tomar mate. Me encanta el mate y entonces ya... ¿No te entiendes que tú hablas yarto, no sé que hablas más? Capaz, no sé. Pero yo no le pongo nada, le pongo yerba y ni siquiera azúcar le pongo. ¿Vos capaz que le ponés alguna otra cosa al mate? Yo tomé una beba, estaba en el matinal y tomé mate para adelgazar. ¿Quién? Yo, vos. Ah, sí, bueno, pero sin azúcar. No, yo con un poquito de azúcar. Y me acuerdo que estaba el Rafa Aranea, mi compañero. Sí, es verdad que también ponémelo aquí cuando hablo. Udala, güey, ayuno ando bien. Aparte de nuevo. Vamos a empezar de cero. Bueno, y tomé mate y me altera, me pongo neurótica, me acelera. No, no tiene mateína, de hecho en una época, te hablo de cuando estaba la Inquisición en Argentina, bueno, en Argentina no, en estas tierras, se lo habían prohibido a los indígenas porque... ¿Estás hablando de que es un indígena? No, si yo tomo mate, pará. Y aparte sería un... ¿Estás descalificando? ¿Cómo descalificando? Al contrario. Me encantaría. Pero quiere decir que los tenían para laburar a ellos. Pero ¿por qué para adelgazar? Le sacaban el mate, no, le sacaban el mate y se dieron cuenta que después no rendían en las cosas que tenían que hacer. Así que tuvieron que volver a darles el mate. Era una bebida prohibida, ¿podés creer? Es energizante. Es energizante, sí. Tiene muchas características muy buenas. ¿Y por qué adelgaza? No, porque bueno, es una infusión. Capaz que tomás eso... Porque uno es hambrienta. Claro, no, ansioso también. Yo soy hambrienta. Yo soy ansiosa. ¿Vos hambrienta? Yo hambrienta. ¿Querés que te comías? No, amiga, pasa que me inyecté. ¿Qué? No, es que estoy a dieta, me inyecté, me tomo pastillas y todo. No, no, me pastilla, nada. No, o sea, ahora me inyecto. Pero no puedo decir qué. No, no digas nada por las dudas. No sé qué es. No sé de qué habla, pero no importa. No, inyecciones para adelgazar, amiga, no. No, ¿para qué? ¿Hacés deporte? No, para qué. La gente que hace deporte se lesiona. No, se lesiona si no estira, si no se alimenta bien. Yo sé cuántos años tengo. No sé de deporte, mirá. ¿Se cuento que no hace deporte? No, hoy nadé 1200 metros en la pileta del hotel. Ah, pero tú tenís tu nivel. Sí. ¿Estás así? ¿Nunca te había operado? No. Mentir. ¿Nunca te había operado? ¿De qué? ¿Para adelgazar? No sé, tranquila. No, yo tengo mi orgullo, no, no, yo tengo mi orgullo. Ah, yo me operaba entera, de aquí para abajo entera, amiga. Pero queda lindo. Bueno, si estás contenta, está bien. No, yo estoy feliz. ¿De aquí para arriba no? No, bueno. Ah, eso sí, bueno, a mí me gusta sin bigote. ¿Es peluda? No tanto, no. ¿No? No creo, no se va, no me molesta tanto. ¿Pero te depilas? Sí, claro, sí, obvio. No, hice la definitiva hace muchos años. Ah, no, esa no fue. En las piernas, en la axila, soy feliz. Tengo fobia a la aguja. Pero no es una aguja la definitiva. Si se inyectó y tiene fobia a la aguja. A ver, acá hay algo que no me cierra. Eso no es aguja, es una... Sí, pero me quema, pues, amiga, me quema. Ah, bueno, antiguamente no era tan... Pero ahora dicen que no hace mal. No, hoy me huele igual. Solete, quiero agradecer. No, no me agradezcas. Me tenés que pagar. Puta, no tenemos plata. Yo siempre digo lo mismo, porque este equipo es muy... Yo voy a la entrevista cobrando, porque si no, me tengo que volver a Argentina ahora. No, pero Argentina está en tu mejor. El dólar, dale. Pero va a estar todo bien en Argentina. Algún día. Algún día. Va a salir un presidente honesto, tranquila. Tranquila. No, ¿sabes qué? No, yo creo que tenemos como en todos los países que ponerse las pilas a todos. Vamos a depender de una sola persona, ¿no? Y ser más positivos. Sí, obvio. No, yo soy muy positiva. Yo amo mi país. ¿Qué signo eres? Soy Libra, pero se supone que mi ascendente es Capricornio. Ah, pero sabe de todo. Yo pasé una cierta edad, soy más Capricornio hoy que Libra. Capricornio tiene su genio. Sí, mi viejo es Capricornio. Me lo tuve que bancar siempre. Sí, y discutir con un Capricornio no es fácil. No, no discuto yo con mi papá, no. No, tú. No. Ah, conmigo. ¿Tú tienes buen genio? Yo tengo buen genio, pero nunca peleo, nunca pierdo una discusión. Ah, bueno, tienes muy buen genio. Bueno, ¿quieres cerrar esto y decirle a la people hoy día en Chile? Bueno, te vemos en Argentina. La people. Que yo le digo la people, así me levanto. No, no, está bien. Yo estaba pensando, si estabas hablando de otra cosa o estabas diciendo gente en inglés. No, no sé inglés. Yo tampoco, no te preocupes. Pero mañana parto de mi curso inglés, porque voy a internacionalizarme. Es que hoy no hace falta saber inglés para internacionalizarme. Para mí sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero ser una persona culta. Bueno, está bien. Sí, todo suma. ¿Sabes qué quieres? Queremos cerrar y no podemos. ¿Puede despedirte, por favor? Puedes hacer dos programas con esto. ¿Cómo mierda voy a editar esto? No, si no hay que editarlo. No, si no voy a editar, pues sí sin editar. ¿Puedes despedirte de la pípula oración o no? Me despido de todos ustedes. La pasé genial. Sobre todo con ella. De verdad. Trato de hacer lo mejor posible. No, lo hiciste muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Lo hiciste mejor que yo. No. Sí, sí, sí. No, no. Pero la estrella. No, no, pero yo te quiero caer bien porque después te vas a internacionalizar. Quiero que cuando me encuentres... Claro, no. Yo quiero... Aparte tengo... ¿Sabes cuál es mi sueño hoy día? Es ir al lago tuyo. A tu lago. Bueno, ahora está medio seco, pero vení. Igual está seco, en Chile significan dos cosas, ¿no? No, seco. No, pero si yo te digo está seca, ¿qué te digo? Como una pasa seca, pero seca... No, está seca. A mí me dicen está seco. Eres seco. Ah, seco que eres bacán. Y si el lago es seco o está seco, es lo mismo. Es cool. Un lago seco, cool. Ok, te invito. Bueno, no, escuchá, esto no tiene fin. Alegría no tiene fin. ¿Tu Instagram? ¿Mi Instagram? Ay, no sé, arroba sole-pastoruti, creo. ¿Está bien? Sí. Doble T final. Lo ponemos ahí. Pastoruti. 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 ¿Eres italiana? No, pero mi bisabuela lo era, sí. Todos mis bisabuelos. Nosotros podemos estar a tamaño. Podemos cerrar. El camarógrafo, te digo, tiene los hombros ya. Este vas a tener que pagarle unas cuantas... Lucho Ojará habrá terminado el concierto, ¿no? Ya se fueron todos, ya está. Ahora van a besar que se fueron... Ya viene. ¿Quién? ¿Quién? No sé quién está mañana. Mirá, lo ven a buscar en serio. Nos vamos al tiro. Chau, chau. Gracias. Chau, gente linda.